¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, felicitar a la Cáceres por la victoria, la merecida victoria. Creo que nuestro equipo sigue sin entender realmente lo que es esta liga. Puede ser que sea posible por la juventud, por la inexperiencia, por... Bueno, es un equipo de gente que está de paso, que no es un sitio de destino final, sino de inicio de sus carreras, y creo que no entienden lo que supone estar esta liga en el inicio que hemos tenido de partido. Tan fuera de partido, tan difícil de llevar. Luego, la segunda parte, pues bueno, hemos tenido opción de ponernos por delante, de empatar el partido, y estos mini partidos que pueden decidir un partido, que también tendrá la experiencia, pues haces malas decisiones, con errores, pérdidas, y eso te da que no tengas opción a intentar empatar o ganar el partido. Bueno, eso es algo que pasa durante toda la temporada, cada vez que dan menos partidos, pues bueno, hay que aprender de los errores e intentar que las cinco finales que nos quedan, pues luchemos para intentar estar en esta liga, que creo que hemos hecho méritos para estar, pero como otros equipos, así que hará falta ganar cuanto antes, ojalá sea en Valladolid, y nada, hay que seguir. Yo le iba a preguntar, ¿cuál crees que ha sido la clave del partido? No entender la importancia de este partido, como lo entendimos en otros partidos. Puedes fallar, puedes hacer errores, esto es parte del juego. Todo el mundo cometemos errores, yo también, pero la preparación, como has dicho los jugadores, ahora que llevo más tarde hablándolo, yo he vivido en muchas secciones de partidos finales, jugando, de muchos niveles, que sientes esto, que lo sientes, ¿no? O el equipo contrario, cuando ve que le faltan dos jugadores de inicio, dos más que los expulsan, pues lo que hace es crecer como equipo y jugar mucho más duro, más intensos y más unidos. No ha sido el caso, sobre todo en la primera parte. Y repito, en este nivel también marca la diferencia de saber jugar esas pequeñas opciones de partido, como la que perdemos jugando al final, o una canasta fallada de abajo, o el triple de Bellemene que le meten, o la canasta de Sainz presentando izquierda contra el base. Estos pequeños detalles marcan la diferencia entre ganar y perder. Y es eso. Y ahora mirar hacia delante, además, que viene el otro abajo apretando, ¿no? Sí, pero es normal, estarías lo que es. Creo que aún tenemos opciones de salvarnos, pero depende de nosotros, cada vez que dan menos partidos, y no puedes mirar a ver si los demás pierden. Tienes que ganar tú, Mallorca juega muy fuerte, y la permanencia va a ser cara, y vamos a intentar luchar por ella, no hay más.